4 años siendo los líderes indiscutibles de cada sábado, ahora de lunes a viernes al mediodía por tiempo 100.7 Operación Deportiva Radio, tu revista deportiva, donde te informamos de todo el acontecer deportivo, análisis, estadísticas, resultados y mucho más Operación Deportiva Radio Se engalana la cabina de tiempo 100.7 Nosotros recibimos, por primera vez, debutando a Caroline Melo Con su sección Social Sport Caroline, bienvenida a Operación Deportiva por primera vez Saluda al público, luego de solo dos preguntas ¿Quién es Caroline Melo? Para que el público se dé cuenta Bien. Y número dos, ¿cuál va a ser tu participación aquí en el programa? Así que bienvenida Hola, hola muchachos, feliz de estar aquí, es un honor compartir cabina con los encargados de que Operación Deportiva se convierta, o sea convertido, en el toque de queda de los... Espérate, espérate, espérate Antes de que tú digas, ¿quién eres tú? Tú eres una profesional del micrófono, ¿verdad? Pues claro Ah, porque yo sé, hombre Mira, Moreta, ¿y por qué tú no la habías traído? Arrancó bien No, 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 las cosas de Dios son perfectas, pero mira, arrancó muy bien Señores, antes de, un saludo para todas esas personas que nos escuchan a través de Tiempo 100.7 FM Les habla Caroline Melo, periodista, comunicadora y encargada también de traerles cada martes Todos los relacionados a la vida social, relaciones, lujos y un poco más de lo que hacen fuera de acción Nuestros atletas preferidos en esta sección, Social Sport, por Operación Deportiva Excelente, ahí está Caroline Melo Bueno, ya Redujo Óyame, ahí mismo, las dos preguntas que Diego dice Sí, claro ¿Quién es y cuál es tu función que vas a hacer, señores? Pues esto increíble Con nosotros, Caroline Melo, vamos a iniciar una vez Bueno, iniciamos inmediatamente esta sección con la primera información Y es que, señores, David Ortiz regresó al Fenway Park Y recibió una calurosa bienvenida de todos sus fanáticos en Boston Eso es así, estuvo en el acto de la primera bola En el último juego de la serie entre Yankees y Medias Rojas También debemos recordar que durante el fin de semana Recibió la visita de Edwin Encarnación y Gary Sánchez Antes de este acontecimiento, estuvo por Francia de vacaciones con su familia Señores, si nosotros amáramos un chin nada más Como Boston ama a David Ortiz Fuera un éxito, señores David Ortiz es un ícono No en Boston, en Estados Unidos completo David Ortiz es un ícono David que luego del incidente lamentable que sucedió con él No había salido mucho O no se había dejado ver Y todavía hay mucha intriga Él no se ha referido al tema Que es algo que cuestiono todavía Que no se haya referido a ese caso Muchos queremos saber Pero yo tengo una pregunta para usted El hecho de que él no lo haga públicamente Significa que él no se haya referido al caso Porque hay la autoridad de competente para eso Puede ser que él lo visite diariamente Semanal, como tú quieras Lógico Exactamente Que es para proporcionar la información a él Para luego él Dar declaraciones sobre el caso No dar una cosa ahora, otra ahorita Él quiere dar un puntillazo final al tema Y que ahí quede todo Eso es mi parecer Se siente todavía la intriga Yo entiendo Claro, claro, claro Y todavía estamos confusos del incidente en sí Muchas versiones Pero todavía será en su momento Donde él se refiera con respecto a ese tema Lo cierto es que hubo mucha alegría ayer Todavía hay tendencia en las redes sociales Y se le vio señores corriendo Salió del logado corriendo O sea que está bien de salud El Big Papi David Ortiz Así es Otra de las informaciones que ha causado muchos revuelos Son las fotografías de Magic Johnson Ex baloncetista Baloncetista de los Lakers de Los Ángeles Junto a su hijo X Johnson Quien a sus 25 años Se ha convertido en un activista de la comunidad LGBT Comunicadores y periodistas Han entrevistado a Magic al respecto Y este no da respuestas No ha dado declaraciones todavía También hay que recordar Que ambos tienen entre 66 mil seguidores en Instagram Bueno, ahí está señores La información No salió a qué bonita El hijo de Magic Johnson También hablen ahí de ese tema En ese tema de David Ortiz Estaba bien, ¿verdad? Y ahora El hijo no Ahí lo único que tengo que decir Bueno, mira cómo son las cosas El tipo no salió a qué bonita Yo no conozco el hijo Conozco a Magic No quiere saber mucho del hijo Mira, espérate Que hablando de eso Magic Óyeme Una tremenda madurez Que tiene Porque no No se ha referido No No se ha referido mucho a ese caso Porque la prensa lo cuestiona Recuerden lo que pasó Magic Cuando en su carrera Con el asunto del VIH Que estaba en su apogeo Y él ha dejado eso como así No le ha dado importancia Y los medios de chismes Eso le ha causado mucho la atención Y no lo han provocado Él se maneja muy bien Él se maneja muy bien Incluso mucha gente no sabe Que él sufría de esa enfermedad Y se retiró por eso Del VIH Y luego de su retiro Se ha manejado muy bien también Con esta situación de su hijo En otras noticias José Reyes sigue apostando a la música El exjugador Quien ha lanzado varias canciones Del género urbano Anunció que vendrá un remix Con la canción Vivimos Caro Con Eladio Carrión John Zeta Duki Y Arcángel También prepara otro disco musical Del género de Embo O sea que ya se retiró No ya se retiró Él no va a jugar más a Beybol ya Pero es que Pero y cómo Si el Beybol no está produciendo ahora Vamos a hacer música O sea que si yo voy a hacer una fiesta Yo puedo traer a José Reyes Claro que sí Usted sabe que el precio de José Reyes No es por eso un nuevo talento tampoco Ahora Ahora Esos nombres que mencionó Caroline ahí O sea Alcángel Estamos hablando que Él ya está en una élite Está entrando una élite Yo sé Esta vez la mencionaste Pero quizás Esas personas La graben con él Sea porque Es José Reyes No No Mira Mira Ni nos enfrentan Y frita Y como se llame El de San Carlos ¿Por qué no viene a grabar con él? ¿Por qué te pasa? Lógico que por qué Pero mira Te voy a decir algo Lógico También José José Reyes José Reyes José Reyes José Reyes José Reyes José Reyes Una relación de muchos años también con el cantante Arcángel Y ya tú no te puedes encontrar raro de que ellos estén grabando Porque han grabado varias canciones Entre el pelotero, cantante y el cantante Arcángel Bueno ahí está la información Vamos adelante Otra información es que Álvaro Fernández Fernando Álvarez Esperando Álvarez Y Álvaro Martín Quienes son talentos por más de 20 años de ESPN Abandonan la cadena televisiva con paraderos desconocidos Wow Una noticia muy mala Señores Que ya este lado del hemisferio se ha acostumbrado a esas dos voces Tanto en el béisbol como en el baloncesto Creo que desde el 2000 si no me equivoco Álvaro Martín y el coach 98 por ahí Bueno Álvaro Martín del 98 Y se agrega en el 2000 que Carlos Morales el coach El boricua Señores Estas dos personas podría decir Han cautivado el público de Latinoamérica Narrando baloncesto Álvaro Martín también narrando la NFL Pero los dos señores se han vuelto uno ícono Dentro del baloncesto O sea de las narraciones Eso ha caído como la pasta de jabón al sancocho De señores, los fanáticos de él Todo el mundo ha acostumbrado a esas narraciones de ESPN Wow, Bárbaro Todas sus ocurrencias Un objeto valor identificado Todas esas frases que patentizó el señor Álvaro Martín Creo que harán muchas fallas No, va a la brega Mira, siempre va a haber sustituciones de todo el ámbito No importa si es del baloncesto De todos los ámbitos Se dice supuestamente que nadie es indispensable Sí, porque va a llegar Mira, los relevos generacionales son inminentes Si no, señores, viviéramos en el feudalismo Sí Deben de venir los relevos generacionales Aunque es una voz que será muy difícil Y creo que aún le queda algo en el tanque Tú sabes que Fox Fox está subiendo como la espuma Y ha debilitado en gran parte ESPN y ya no sé unos cuantos talentos No dudes de que se puedan ver Estas dos personas ¿Cuándo inicia la temporada de la NBA? Bueno, el coach En un mes Yo me arriego Estarán en Fox Otra cosa de la que se dice Es que supuestamente en los últimos años A la cadena televisiva se le ha cortado el presupuesto Por lo que Enrique Rojas y Ernesto Jerez Firmaron contrato por cinco años Eso es para asegurar esos dos comunicadores Que yo creo que ya Ernesto Jerez es la esencia del béisbol en ESPN Y Enrique Rojas con su comentario Y lo mismo también Álvaro Martí En la esencia del dentro del balonceto Y la NFL Ha venido en declive ESPN Porque mira, inclusive Cerraron su emisora en la ciudad de Nueva York también Ha venido aflojando ya Como mencionaba Caroline Han cortado el presupuesto de ESPN Y es algo lamentable porque Cierra una gran cadena Pierde muchos empleos Y es algo que hay que lamentar Parece ser que no es un mito Lo que han hablado señores Que los medios de comunicación Y solamente en la República Dominicana Señores han venido en declive Mira lo que estamos viendo Una cadena de televisión Óyame, mundial Como la que ESPN Recordando presupuesto Bueno, así es Ok, otra de las informaciones Es que Christian Jelic Posó desnudo para la revista Body Issues de ESPN Magazine El jugador guardabosque De los cerveceros de Milwaukee Y jugador más valioso De la Liga Nacional En dos mil dieciocho Posó a sí mismo, señores Literalmente desnudo Y contó sobre la presión que tuvo Para convertirse en MVP Un premio que no pensaba Que ganaría como jugador De las mayores Según le comentó A la cadena deportiva A la revista ¿Y qué tú piensas de eso? Desnudo Porque también Tiene que ver Femina también Desnuda Porque de ahí yo no he opinado ¿Opinen ustedes? No, porque Esta revista Esta revista Mira, esta revista Es bastante controversial Porque los atletas En su mayoría Posan desnudos Y mientras veía la entrevista Con Jerich Con respecto a eso Él dijo que Le quería hacer algo atrevido Y quien lo motivó a hacerlo Fue Giancarlo Stanton, señores Sí, quien también Puso desnudo En una ocasión Sí, Giancarlo Stanton ¿Qué otro atleta Usted cree que podía Hacer lo mismo? No, pero Sabe que es un listo No, usted parece No, Báez ¿Qué lo hizo? Lo hizo ¿Quién? ¿Quién? Javier Javier lo hizo No, pero ¿Qué otro Tiene que tú Quisieras ver? ¿Quién se imaginan A un LeBron James? Bueno No, yo Yo sí me Me imagino a Serena Y a ella sí Pero un hombre Bárbaro De vainilla Otra de las informaciones Es que Manny Machado Apareció en un comercial De Sports Centers De la cadena ESPN Cuidando a unos niños Machado Y Harper Han sido fuertemente Criticados Porque no han estado A la altura En su primer año De contrato Siguen vendiendo Muchos anuncios Con cara De muchas marcas Pero es como Lo que dice Caroline Al final No han respondido Como se esperaba Este año En la producción En comparación Con años anteriores Para todo el dinero Para el cual Fueron contratados Obviamente Ahí llama más la atención Esta situación Bueno Que yo creo Que Machado Es atractivo Para las marcas Que eso Lo podemos explicar Ya mañana ¿Verdad? Porque Pero ya no viene mañana No digo En mi sección En mi sección Es de mañana Ya ahorita Jorge Ahorita vengo todos los días Bueno Una próxima Cronita deportiva De la ciudad de la Romana Que carecemos de eso No se mete en problemas Bueno Caroline Gracias por la oportunidad Dímelo Así es Con esta última información Despedimos el segmento Social Sport Que llegará a ustedes Cada martes A través de Tiempo 100.7 FM Por el espacio Operación Deportiva Estuvo con ustedes Caroline Medo Muchachos Señores No es muy mal Hablamos mal No cuidado Si ella aparece Mañana Por aquí